saludos aquí una vez más con otro vídeo más venimos en este caso tenemos a una una nissan frontier 4.0 2005 en esta nissan este llegó con un sonido y aquí de las cadenas del tiempo ahorita lo que vamos a hacer es es reemplazar las cadenas de tiempo las guías todo eso lo que lleva adentro y ahorita vamos a proceder a desarmar todo lo de aquí enfrente quitar todo esto todo lo de acá las abrazaderas abrazaderas de acá este este tubo de aire para que podamos llegar hasta donde están las cadenas las cadenas están aquí abajo es un trabajo algo largo algo duro pero ahorita vamos a proceder a hacerlo el ¡Gracias! 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 Aquí ya tenemos desarmado todo lo que es el frente Ya quitamos el abanico Ya quitamos la tolva que lleva el radiador Ya quitamos el ventilador Y ahorita lo que vamos a proceder a hacer es quitar las bandas de la serpentina Acá Aquí metemos la llave Y para poderle darle vuelta Para poder sacar la banda Y así seguir desarmando Quitando todas las poleas Para poder llegar hasta La cadena del tiempo La cadena del tiempo está aquí detrás De todo esto Ahí está la cadena del tiempo Y ahorita vamos a proceder a quitar la banda ¡Gracias! 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 Aquí hemos quitado todo lo que es Los tornillos que lleva el INTEEC Para poder quitar esto y así poder sacar la tapa Que toda la tapa que va acá Aquí ya hemos desprendido todos los tornillos Desde medida 10 sacamos el inter aquí ya queda más libre ahorita lo que vamos a hacer es empezar a quitar todos estos tornillos que llevo alrededor para poder sacar la tapa de la cadena de tiempo bien pues aquí ya quitamos todos los tornillos que lleva de medida 10 aquí alrededor que son bastantes y pues ya quitamos todo y ahorita vamos a proceder a quitar la tapa de la cadena de tiempo que está un poco atorada esto siempre viene con mucha presión está bien atorado también metida y poco a poco lo vamos sacando vamos palanqueándole con los armadores y ahí va para afuera aquí va para afuera la tapa acá está la tapa salió la tapa y aquí está la banda digo tal la cadena del tiempo podemos ver que este ya estaba quebrado este era lo que provocaba el ruido cuando se prendía la troca ahí está ese es el problema que traía que traía el ruidito pues ahorita vamos a comenzar a ponerlo a tiempo y para poder quitar la cadena y para empezar a hacer el proceso y cambiarla aquí como le vuelvo a repetir esto este era el problema que traía este tornillo está flojo ahí podemos ver como viene flojo el tornillo ahí está ese tornillo estaba flojo y por eso se oía el cascabeleo de la banda al tiempo ahorita vamos a proceder a quitarla bien pues aquí ya tenemos desarmado todo ya quitamos las las dos poleas que van acá los dos engranes que van conectadas y ahí instalamos las guías estas guías las viejas estaban totalmente destruidas y aquí ya las instalamos aquí este lado ya armamos este lado todavía no lo hemos armado tuvimos que quitar esta esta tapilla que lleva ahí la tuvimos que quitar para poder quitar los tornillos que lleva el tensor de la cadena al tiempo ese tornillo y el otro que está aquí atrás tuvimos que quitar esa parte para poder sacar los dos tensores de la cadena y aquí ya está puesto ya tenemos puesto esto y ahorita ya ya pusimos esto como les vuelvo a repetir ya lo pusimos de este lado ahorita lo que vamos a hacer es instalar este de este lado ahorita y ahí quedamos instalado vamos a proceder a poner a tiempo bueno pues ya ya está a tiempo bien pues aquí ya ya armamos la cadena ya tenemos puesto todo a su punto ya tenemos bien sincronizada la cadena aquí podemos ver que el árbol de levas están sus marcas aquí podemos ver de que esta marca esta marca coincide acá y con este otro de acá ahí podemos ver que todo coincide coincide bien esto se podemos decir que es la cabeza del lado izquierdo porque del lado derecho es esta otra y aquí podemos ver también que la otra marca está bien en su lugar está bien sincronizada lo que es de acá y acá con otra lo que tienen aquí arriba abajo también podemos ver de que el árbol perdón el cigüeñal el engrano el cigüeñal también coincide bien con esta cuñita y con otra marquita que está aquí adentro aquí abajo podemos ver también otra marca acá donde está el eslabón de color que coincide también con la marca pues y aquí ya tenemos bien sincronizada la cadena ya está todo bien listo los de acá abajo también los otros están sincronizados también aquí como podemos ver de que aquí tienen dos marcas y también esta cadena viene pintado estos dos eslabones tienen que quedar acá en este lado izquierdo el engrane viene marcado con con rayitas con grietas pero aquí del otro lado son puntos pero también tiene que quedar exactamente ahí como ven y aquí atrás también nomás que no se alcanza a ver atrás de la cadena aquí atrás lleva otro punto donde el otro eslabón de color va bien sincronizado no sé si se alcanza a ver aquí pero no se alcanza a ver aquí atrás de esta manera nosotros sincronizamos bien el la cadena de tiempo la cadena de tiempo aquí en esta Nissan Frontier 2005 aquí podemos ver también que estos dos engranes estas dos levas queden así para arriba los dos encontrados de este lado derecho y aquí en este lado izquierdo podemos ver de que también las levas de aquí abajo quedan las dos así para abajo esto nos indica esta que está exactamente en el punto exacto de distribución de la cadena de tiempo en esa Nissan Frontier esta la puedo usar esta esta sincronización también la puedo usar en la Pathfinder el motor 4.0 este es el 4.0 y que quede todo bien y espero que esto les pueda servir para algo aquí tuvimos que quitar las tapas de las tapas de válvulas los bulk cover y este para que para poder quitar estos tornillos de acá aquí lo agarramos con una 15-16 aquí para poder quitar este tornillo de medida 17 y aquí también lo agarramos con la llave la misma llave para poder quitar el otro el otro tornillo para que pueda salir los engranes y también tuvimos que quitar toda esta parte para poder sacar los las guías los tensores de las cadenas y aquí estamos poco a poco vamos vamos siguiendo vamos este poco a poco ya ahorita vamos a comenzar a armar el carro ya tenemos limpio ya todo ya limpiamos todo y ahorita vamos a proceder a a a armar aquí ya comenzamos a armar aquí ya pusimos la tapa ya pusimos todos estos tornillos de medida 10 que son son bastantes todos estos todos estos este aquí me falta otro todos los tornillos esos que pusimos que quitamos ya los pusimos ya están puestos también retiramos el alternador ahí está el alternador quitado ahorita vamos a ponerlo también quitamos el power cleaner también ahorita vamos a proceder a ponerlo y pues ya está casi puesta toda la tapa y ahorita lo que vamos a proceder a hacer es es este poner el alternador y también poner ahorita lo que primero lo que vamos a proceder a hacer es poner las tapas de válvulas aquí ya tengo mis empaques y poner estas válvulas también que quitamos para que quede ya perfectamente bien y comenzar a armar ahorita vamos a proceder a hacerlo ahorita ponemos también estas tapas que llevo acá estas otras la otra aquí también acá abajo entonces proceder a ponerlo aquí ya terminamos de armar todo lo que es de enfrente le pusimos tapas nuevas tapas nuevas la otra allá abajo también aquí ya pusimos todo lo que es el inter arriba todo ya conectamos hicimos todas las conexiones conectamos todo ya pusimos la polea y aquí podemos ver que está exactamente a su punto muerto ahí a su a la marca exacta donde debe de ir pues ahorita no más lo que nos hace falta es poner lo que es toda la banda poner el abanico la tolva que lleva el radiador y vamos a prenderlo ahorita vamos a proceder a poner todo lo que haga falta aquí ya hemos terminado de armar el motor ya pusimos la cadena ya todo ya prendimos el carro aquí podemos ver que el carro ya está prendido ahí está todo trabajando ya está todo trabajando perfectamente bien ahí se puede oír ahí se puede apreciar el carro que está trabajando al 100% bien quedó todo exacto aquí en este Frontier 2005 4.0 bien pues ahí estamos amigos espero que este video les sirva para algo no olviden suscribirse si es nuevo y llegar al canal suscríbanse denle like deje comentario para bien o para mal deje comentario gracias y bendición separado de ustedes